Nos vamos de viajecito y ahora me acompaña Arisita, ya tenía rato que no me acompañabas a algún viaje de chamba Vamos a ir a hacer gira de prensa nuevamente, ya saben, de gran malo Y vean, los dos venimos uniformados con los tenis de gran malo Hombre, andamos chido, traemos las gorras empacadas, traemos camisetas a full Ah, me acabo de encontrar en mi coche dos gorras bien chidas que estaban por ahí perdidas, vean De los diablos y del buen Juca ¿Cuál nos echamos para el Ofni de hoy? ¿Cuál supondrían ustedes? ¿La de los diablos o la del Juca? Ambas, igualmente perronas Oigan, por cierto, mis crex, les informo que voy a estar de vuelta en España a principios de julio Ahora voy a Málaga para la primera edición de Talentland en España Es un evento que va a estar padrísimo, yo voy a estar ahí el 5 de julio En una plática slash entrevista que va a estar muy buena, estaría muy chido que pudieran ir Les voy a dejar acá un link para que vayan viendo sus boletos Y de igual manera en este link vienen 100 pases dobles para que puedan acudir de manera completamente gratuita Si es que son ágiles y son veloces Entonces, bueno, aquí se los dejo y nos vemos el 5 de julio en Málaga Oye, bro, muéstrame esa botella Gran malito Muéstrame esa botella Aquí en el aeropuerto Terminal 2 Este lugar se llama como Zona Estela, algo así Zona Estela Esa sería una ideaza Estaría bueno O ya lo es O tal vez ya está en proceso Tantas preguntas Tantas preguntas Y por tantas respuestas Hemos llegado, hemos aterrizado, primera parada Bogotá Y a la verga quiero enseñarles esta suite en la que nos pusieron Que más que suite es un perro de epa O sea, vean este baño A la madre Este es el baño nada más Luego vean Este es el cuarto Y luego chequen esto Escritorio aquí Vista mamoncísima, obvio Sala Puerta número 1 Baño de visitas Aquí calen esta madre Y luego puerta Ah, tiene comedor Y puerta número 2 allá O sea, tiene doble acceso Vean eso No, no es un perro de epa Esto es una perra mansión Vean esa vista Gracias al equipo de Hotmart Que se rifaron Por cierto, nos vemos en Hotmart Fire Sessions Va a estar chido Va a estar sabroso Y este ¿En qué puedo ayudarle, joven? En la zona del escritorio Es que será nuestro hogar Por los próximos días, colombianos